El 38 El 38 El 38 El 39 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 La radio no para de hablar En tu cabeza hay muchas cosas La maldita se te fue Pasa los bares lo que alcanza Todo te pesa para que atelar 438 438 El 38 Está cargado Le puse balas pero no se hace apretar En el oeste está la hita El líder manda pero vos vos te quebras Y para que tanto amor Si de chiquito eso ya sé Pensa, pensa, dice la tele Yo dije así Pero no Pero tanto Ocharon juntos Con sus hocicos Y para que tanto no se hace apretar Y para que tanto no se hace apretar Y para que tanto no se hace apretar